¿Qué es el futuro secretario? Actualmente las cosas fueron filtrándose y él tomó la determinación como corresponde de comunicarlo. Hasta el 31 de enero, ¿no? Sí, en principio Carlos me había pedido que lo acompañe hasta el 31 de enero, efectivamente, porque hay que hacer un proceso de transición, independientemente de eso, el compromiso de mi parte al intendente ha sido acompañarlo, seguirlo acompañando tanto a él como al futuro secretario en las cosas que necesite, en una transición ordenada, son muchos años al frente de la secretaría y, bueno, la idea mía es seguir acompañando a la gestión desde el llano, como corresponde uno, como hay que hacerlo, es decir, estar en la función y si no, desde el llano acompañarlo y el compromiso ha sido efectivamente. ¿Cuáles fueron los motivos? Los motivos, motivos estrictamente personales, son siete años, la familia indudablemente queda relegada. Hay también una cuestión personal muy profunda, voy a ser abuelo, mi hija menor me lo comunicó ya hace unos días y dentro de los pedidos ha sido que, bueno, que esté más con mi familia y, bueno, eso es lo que son estrictamente personales. Ya en su oportunidad había hablado hace un tiempo atrás con Carlos, mi idea de alejarme, que me había pedido que lo acompañe un tiempo más, efectivamente así lo hicimos y, bueno, listo, son ciclos, siete años es mucho al frente de una secretaría muy grande y hay que estar con toda la energía para llevar adelante una gestión de tal magnitud y, bueno, un poco de cansancio de larga data y más cansancio a la familia. Gracias.